Misiones creo que era un partido diferente la verdad que por lo que he leído y he escuchado que durante cinco clases fue más o menos Monterrey jugó entre semana y Tigre no creo que eso también hay que ver, preveer para qué no vuelva a suceder creo que aunque no quiera el físico de un jugador de alta competencia creo que influye pero bueno, es mucho buen trabajo fue un partido parejo, trabajado como todo el clásico ellos también tuvieron varias ocasiones, nosotros también y bueno, fue un partido trabado de 0 a 0